El puente elevado Porque dicen que allá saltan Y prefiero pasar por acá Y porque pues tengo mucho cuidado Es cierto, el puente es más seguro Pero creo que es de más rápido acceso Cruzar prácticamente por la calle Porque pues el puente me va a llevar hasta el otro extremo Pero hasta el otro extremo no está el transporte que yo utilizo O sea, está justamente en medio Las combis y los camiones Entonces del otro lado Justamente donde baja uno del puente Pasan solamente los camiones de zona hotelera Y no va mi ruta Entonces tengo que pasar por abajo Pero pues obviamente lo hago con cuidado De que no venga carro Mi hija también se fija Y pues paso por abajo Yo sé que lo más correcto sería pasar por el puente Pero pues no me queda hasta ahí mi transporte Bueno, primero es que al momento yo cruzo Para grabar el camión del otro lado Igualmente por mi parte Le tengo un poco confianza a los puestos peatonales Por lo que se me hace un poco confiable De que ver que no venga nadie y cruzar Ah, para cruzar más rápido Por la rapidez según nosotros Bueno, a veces por más rápido Eso es todo lo que a veces no va por eso A veces asegurarla Pero a veces cuando no lleva uno prisa Pasa uno así por debajo Nomás por eso Ah, no sé, por más rápido creo Los que hicieron eso hubieran traído A la más grande de su familia Para que vean cómo se sube Lo que se batalla para subir Tengo algo que hacer ahorita por eso Es más fácil Salen Bueno, yo lo uso porque agarro el camión aquí cerca Y para no dar toda la vuelta Pero sí, con cuidado Ahí es un tema también de educación vial Porque tenemos un puente peatonal Desafortunadamente el incidente se da Exactamente abajo del puente peatonal Entonces ahí lo que tenemos que hacer es Digo, reforzar el tema de la educación vial La gente tiene que aprender a usar los pasos peatonales Porque eso es parte de lo que debemos hacer Como peatones El peatón también tiene obligaciones Y una de las obligaciones es aprender a usar ese tipo de pasos Justamente para evitar ese tipo de problemas Y tenemos elementos desplegados Pero en horarios conflictivos Bueno, en horarios se trata más vehículos Sin embargo, vamos a reforzar esta parte De hecho hay un proyecto para señalizar de manera más adecuada ese cruce ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar Los ciudadanos no toman el puente Debido a que tienen miedo que los asalten Y por la rapidez Seguimos con la programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!